¡Bueno Willy! ¡Nuevo mapita de Goldfeet! ¡Primer mapita! ¡Vamos torcidos! Será típico troll porque si no ya vamos a empezar a arrancarle los pelos Así que espero que salgan Te llamo WizardFlea Que listo, no poniendo su nombre real Hay hackeos, todos los hoyos probados, buena suerte Este es troll, esto supongo que es troll Este quiere que nos dé un infarto, no vas a empezar, eh Sí, sí, es de la típica Seguro que está aquí el hoyo Seguro que está aquí es conmigo Debajo de estos matojos Que listo, que gracia Seguro, bueno Ya no caemos en vuestras trampas sucias Me entra aquí detrás, no vamos, eh Hoyo en uno, Fargan Hoyo en uno, venga Tienes el culo pelado, eh Si hay que tirar, eh, ponerla esa Pero creo que la esa es troll, eh O es que no ha apuntado muy bien Nah, es que no apuntas Como cuando meas, que manchas toda Apunta maderas Qué bonito Ten cuidado, eh, porque parece que hay que apuntar ahí Pero... Sí, es que parece que te callas y luego al final... Oh, puedes hackearlo ahí, eh Ese rebote ha sido muy poco falso, pero bueno Ese rebote era justo el que estaba yo estudiando en trigonometría Vale, vale Mira, champiñón Pues no puedo comer champiñones, eh, no sé si lo sabes Detrás del champiñón hay una meta probablemente Qué bonito Ay, me quedé sin fuerza Yo... Me sobraron Me quedé en media, a ver si moré Me quedé en media, a ver si moré No, sigue eso, me reinicio Yiii, me asomé, eh Voy dentro, voy dentro, voy dentro, sin lloros Me reinicio, no lloro Nada, voy muy flojo Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Para adentro Clon, clon, reinicio Vale, voy, 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 voy Ah, es muy bien, eh Animo Reinicio Voy mal, reinicio Tiro Clon, clon Vale, he hecho clon, clon ¿Clon de qué? De la guerra de clon Sí Creo que voy muy perfecto Velocidad perfecta Yo voy bastante bien Pero creo que se me hacía en robos ¡Uh! Se ha avecinado una tormenta, eh Ya, pero es que ese igual es mi tercero disparo Pero este va, este va bien Creo que hay que darle con la velocidad exacta, eh Creo que hay que coger al niño de los pelos y... Ahora, ahora vas perfecto, vas perfecto, vas perfecto Mira, no... He mantenido demasiado bien la calma Para lo que me han hecho, tío No, no, ha sido increíble Así increíble, la verdad Esto es una carrera, eh Me he quedado... Me he quedado pillado Con esta cara que tienes No me lo puedo creer Carrera y... Carrera y pones esto, la rata Carrera y me pones esto, rata 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 No me lo creo, Willy No me lo creo lo que acabas de hacer Eres una rata Eres una rata Eres una rata Ahora, que karma te va a castigar Eres una rata Eres una rata Que karma te va a castigar Que rata, que rata Pero que nunca funcionan las carreras en esto Que rata Menuda rata Ah, he reiniciado, tío, por los nervios Que rata eres, que rata ¿Cómo has sido así? ¿Estás nervioso? ¿Cómo has sido así? Diez, ¿y tú qué? Ah, carrera de qué Carrera de qué No le pones nada No le pones nada Ha sido muy rata Ha sido muy rata Me he dejado Me he quitado la careta para nada No, no, es que ahora No sabes lo que has hecho Tío, ¿por qué no prueban? ¿Por qué no prueban los hoyos? No sabes lo que has hecho No sabes, no sabes La 12 Qué asco, tío No sabes, no sabes Qué asco Le cojo al niño Os engañé en trío de hoyos Pero no he dado la carrera Era una distracción para que no veáis la meta de atrás Qué rata Wow Ha jugado con nuestras mentes Wow, wow, wow Y te ha hecho ser la rata que eres Me he quitado la careta Se me ha caído la careta, eh Se te ha caído la careta Lo que significa que Ahora puedo ir a por ti Soy fan de este chico, la verdad, eh Creo que tendría que ficharle en... Sí Aspectos criminales Piensa como un asesino Piensa, piensa O sea, me ha destapado, eh Yo le contrataría para... Luz, imagínate Quiero una mujer que no me engañe Contrata a Wizard Lea No, no, no Y me pone trampa, ¿sabes? Te la he liado, te la he liado Ah, eh, ah Que no veía que me estaba robando la estrategia No, esa estrategia ya la llevo desde hace rato Sí, esa estrategia de... Planeta Calleja, venga Venga, la calle Gema es esta Venga, coge un huevo Venga, estoy dentro Venga, coma Come, coma Coma, coma Coma, coma Coma huevo Coma y punto Ven, tira por aquí que creo que me lo voy a oler Ah, mire todo de luego Venga, te has quedado sin golpes Ya eres cuando yo Saco la estrategia Saca, sácala Toma estrategia Saca esa Venga Pues mira, ahora igual repito Pero es lógico Repite, repite esta Va, pues nada Muy bien Es que me ha dejado el culo torcido con la anterior Me ha pillado Me ha desenmascarado No, no, también se ha desenmascarado, eh, Willy Venga, toma Desenmascara a ver esta No, que me ha secuestrado un barril No No, tío Soñaba por las noches de pequeño que no Ojalá no Que ojalá no, ¿qué? Ojalá no me cojan un barril Está cogido Vale, estoy pensando Ay, qué listo Cómo se nota Que piensas igual que yo ¿Qué dices? Me ha secuestrado Te ha secuestrado un barril Me ha secuestrado un barril El barrilito Vale Necesito un poquito más de energía Te ha secuestrado el barril, eh Vámonos Ah, vas bien Muy bien No me lo puedo creer Pero te he rascado Te he rascado uno Uf, pensaba que iban a rogar Pensaba que iban a rogar En esa esquina Ahora sí, carrera ¿Dónde mira, ratón? Ja, ja ¿Dónde miras, ratón? Qué listo Es muy gracioso este niño, eh Creo que es niño prodigio ¿A ti no te lo parece? Sí, sí Me parece un prodigio De la naturaleza Buah, cómo me está poniendo el prodigio A mí ese chico, de verdad Te lo digo Yo le contrataría para... Me está poniendo muy nervioso, eh Sí ¿Cómo se hace esto? Nada, ni lo intentes, Fargan No lo intentes Porque ya he ganado Ah, ya Buena carrera GG Llevo nueve golpes GG, yo ocho Pero tú, ánimo Porque es la típica que... Sí que ha funcionado, creo, eh ¿Ves la roca? Sí ¡Guau! Igual tienes aquí una forma de hackear Espérate Te la haces, te la haces Tú puedes Algo dice tu ingenio Que voy a hackear, Willy Que voy a hackear Buah, buah Este chaval, de verdad Ay Puedes hackear hacia atrás, eh Dale un pasito para atrás Y tiras directo al hoyo Si alguien puede hackear Ese eres tú, Fargan No puedo hackear eso ¿Cómo voy a hackear esto? Sí, hacia atrás Reinicia, reinicia Reinicia hacia atrás Ahí, chaval Reinicia, reinicia Que te la hace No, reinicio No, la roca Era dura Pensabas que igual era de mentira, ¿no? Bueno, no Sabía que era de verdad Ah, qué rabia, tío Qué pena que esto no sea 20 golpes Porque te hubiera sido también Ah, genial Vamos Gigi Bueno, por fin Uno de De estereza No, no digas eso, Fargan Que luego el karma Aquí se puede decir el mapa, eh ¿Eres consciente? Sí ¡Oh! He tocado He tocado el... Has tocado, has tocado Te he visto tocar Y después no me lo cuentas Esto como bueno No ¡Joder! Podría en alguno Poner que por debajo Si tocas Eh, también fue ese, tío Uy, perfecto Vale Tengo que rascar aquí ¡Oh! Vale, empiezo a rascar A partir de este Ahí se fue Ahí se me fue, tío Estaba yo rato robando Empiezo a rascar a partir de ahora No me robéis, tío Una vez que te roban así Ya A mí se me quitan las ganas del mapa ya Es que te roban Te roban ¡Ay! Veinticinco veces tocando por delante Tocando por detrás Y al final te vas calentito Y tocas Y tocas A ver esta como me roban ¡Guau! Además, ¿cómo hago para caer en todas? Cerquita, cerquita, cerquita ¡Pah! Robando ¡Ay! El mapa anterior que te reían mucho Bueno, primero me voy a esperar Y me voy a esperar a donde tiras tú No Yo no voy a tirar Yo estoy mirando donde está el hoyo en uno ¡Guau! Esto es de ser tan rata, Fargan Vale, ya sé dónde está el hoyo en uno No, ya sé dónde está el hoyo en uno Ya sé dónde está el hoyo en uno Es este Venga, me tiras, Fargan Que te falta horchata en los pies Como nos dejen aquí Me voy a enfadar mucho, eh ¡Vamos! ¡Te he rascado un golpe! Me han robado, me han robado No pasa nada Aquí te rasqué, eh Te rasqué un golpecito No, ya viene, ya viene Ya viene, ya viene, ya viene Ya viene, ya viene Vale ¿Te has quedado perfecto? Bastante perfecto, la verdad Yo no, pero he calculado como, vamos Calcula esta Nada, si lo puedes hacer una vez, lo haces Si lo has hecho una vez, puedes hacerlo Dos veces, ¿no? ¡Venga, en tu cara! ¡Qué bonito! ¡En tu cara! Venga, ríete de... Mira, menos cinco Ahora sí Ahora sí toco ahí Uh, menos cuatro también hay ahí, eh Así igual voy a menos cuatro Venga, menos cinco Casi igual voy a ver si me tocan Casi igual voy a ver si me tocan Cómo que me ha dado dos Cómo que me ha dado dos Si he dado al menos cinco Porque ahora sí da tres golpes Nada, tío Te robaron, eh Es increíble Pero que no puede ser Que tú llevas seis Y si haces un menos cinco Te quedas en uno Y a mí me han dado dos golpes No entiendo Te ha tirado el baúl ya Aunque sea ¡Wow! ¿Pero qué pasa hoy? ¡Manos arriba! Esto es un atraco, eh Tira ya ese ¡Wow! 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 Pero te ha quitado cuatro No entiendo ¡Wow! Ha sido terrible Esto no tiene ningún sentido Porque es el típico En el que Tauro y Prano Voy a acabar cayendo Entonces No te creas, eh Creo que vas a seguir dando vueltas Y vueltas Y vueltas infinitas Bueno, a mí Mientras te quedes dos minutitos ahí Me parece justo Yo no voy a tirar una vez más No, no tires No tires Yo estoy confiando En que habrá Una imperfección en el barril Tiene pinta de que la hay, eh Ahí, espérate Dos minutitos Solo tienes que esperar dos minutos Eso Yo creo que te va a tirar Pero en el En el segundo diez Yo me la jugaría a todo, eh A todo o nada A ver Tranquilo Fargan No, no Pero me refiero Que esto es un todo o nada En cualquier momento, eh Yo diría que es un todo o nada Esto, eh Yo me esperaría Ahí, ahí Sigue ahí Te va a tirar ya, eh Creo que viene una imperfección ahora, eh Ahí está Esta es la imperfección Vale, no Esa no Pero ahí hay otra, eh No, pero haberte esperado un poquito ¿Qué es eso? ¿Eran cadáveres? No sé No me ha dado tiempo Bueno Hoy no lo voy a meter Pero vamos En ningún lado Fantasmas ¿Fantasmas? Otra vez Bueno, bueno, bueno Los fantasmas estos Te están haciendo la vida imposible Venga, ya está ¡Madre mía! Todo lo que está haciendo hoy Está siendo Lloros, tío Eh Uf, que hay menos FPS ahí Que en tu casa ¿Por qué? ¡Ah! Pero, ¿por qué no la metemos directamente aquí? Si se puede Bueno, ya estoy aquí Estoy aquí Te cargas FPS ahí Yo ya estoy, eh ¿Cómo no? Hostia, pero esto ¿Cómo no? Fargan ¿Cómo no? Fargan ¡Hackeando! He hackeado muchísimo aquí, eh Ahí vienes, eh Ahí vienes, eh Vamos, vamos Tú puedes Vamos, Willy Nah, esto es la suerte Pero si esto no te puedes quedar aquí No entiendo Me he quedado con Me he quedado con una rara, tío No te puedes quedar aquí Está más profundo Es momento de brillar No entiendo Voy a buscar comida fuera de casa No entiendo ¡Nada! ¡Qué rata eres! ¡Qué rata eres! Podría haber hecho yo en uno, tío Podría haber hecho yo en uno ¡Ah! No me lo creo Había hackeado, tío Había hackeado, tío Hubo hoyo en uno, eh ¡Uf! No mires para atrás, eh ¡No mires para atrás! ¡No mires para atrás! ¡No! ¡Sé que es tentador! ¡Hoyo en uno para adelante! ¡Ah! Vale, vale Lo tengo pillado ¡Pum, pum, 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 pum! No me digas ¡Qué asco! Lo bueno es que me he quedado ¿Dónde era? No era ahí Cárate, bobo He ido y vuelto Venga, ya sé dónde no tirar ¡Wow! No, ya sé dónde no tirar, tío Vale, te copio Copiame ya Pero Es muy irregular esto que estamos Está viendo, ¿no? Vale, básicamente esto es tirar fuerte Y que suene a la flauta De Bartolo Con un agujero solo Vale, pues allá voy Uno de suerte O sea, digo, justo la habilidad Uno de suerte, efectivamente No tienes hacia atrás, eh Ya veremos, eh No Ah, es uno de suerte Ya está Eh Suerte tú Ya está, uno de suerte En cuanto que lo admites Ya está Es uno de suerte Ya está Solo uno es correcto Bueno, voy a ir por el tuyo Así que ¿Por qué? Porque no Porque todos son ninguno Ah Pues no vengas por el mío No, no vengas Te he dicho Te lo he avisado Pero si es que No es eso A ver, que te lo he avisado Te lo he avisado o no Te toca elegir Camino No, tiras tú No, no Yo ya he elegido el primero Elige uno De estos Que no puedo, tío Que he puesto escalones El bobo este No tiro Pero, pero si te llevo los mismos golpes Da igual, no tiro Te llevo cuatro Yo cinco Venga, este es el bueno A ver, igual el siguiente Vale, pues no sé Ya no tiro, eh Este, este no sé si es, eh No lo he hecho entero No es ¿Sí que es? Ya lo sé Pero te quería engañar Vale, vale Eh, me está dando Mucho escalón este niño Me está dando mucha pereza esto, eh Yo estoy a punto de abortar, eh ¿Elijo yo? Pero, hombre No voy a morir de aquí Nunca No es este Venga, este no era Buah, todo o nada, Fargan Venga, decide Te toca a ti Tengo once golpes Yo no decido nada Eres tú No Te toca a ti ahora Yo he elegido el anterior Tengo once golpes, Fargan Voy perdiendo Pero que te he elegido el anterior Fargan, eso no es en las reglas Esto es la cárcel Vale, pues no tiro Vale Pues yo tampoco Ya está Vale, pues no se juega Todo a una Todo a nada Vale, no, ni siquiera Vamos a tirar los dos Y no vamos a meterlo Bueno, pues todo a nada Vale, pues ya está Ya tiro yo No sé si es este, eh No he podido descubrirlo Pues nada Te toca, te toca Ahora te toca a ti Ahora sí te toca a ti No, no No voy a tirar Ahora sí te toca a ti Llevo once golpes No voy a tirar Llevo once golpes Tengo once golpes Llevo once golpes Yo también Bueno, pues ya está Tira uno más Se va ganando No es ese Vamos, que no queda tiempo No queda tiempo ¿Qué pasa? Que nada Es muy gracioso No he entendido ¿Pero por qué haces estas cosas? Venga, Bobo Venga, Bobo Venga, Bobo Se me ha caído la careta Venga, Bobo Venga, Bobo Y vas a flipar ahora Vas a flipar tú Yo ayudándote No, no, no Ya Yo ayudándote Esto ya lo he visto, tío Esta película ya la he visto Sí, la has visto y he metido La has visto y he hecho hoy en uno Mira esa película Yo he hecho hoy en uno Y me han robado Mira, mira, mira Venga Me han robado tanto En este, mamá Fargan Me han robado tanto Los jarrones Solo te puedes quedar En pie en la nieve ¿Qué es eso? En la nieve Esto huele a epicidad Vale, esto huele a hoy en uno Esto huele a hoy en uno Pero vamos Huele de aquí a Lima De aquí a Perú ¡Vamos! Va, increíble Increíble Venga, vuelvo a empezar Vuelvo a empezar, eh Que te calles Vuelvo a empezar, eh Se te ha caído la careta Se te ha caído la careta Se te ha caído la careta Fargan, voy a partir Qué asco, tío Te has quitado las caretas Estoy ya hundido, tío Tanta suerte, tanta suerte Que me han robado Me han robado Hacía tiempo que No me robaban tanto, eh Pero hoy está siendo doloroso No, hoy está siendo robado ¡Ey! Ahí, quiero el bar ahí, eh Quiero el bar Aquí ¿Qué rata? ¿Qué hago? ¿El último hoyo le haces esto? ¿El último hoyo le haces esto? Ah, pierdo de 20 ¡Justo! ¡Vamos! ¡Justo de 20! ¡Dios! Hostia, 20 golpes, eh Yo pensaba que iban más nivelado, eh ¿Tanto te han robado? No, porque, mira Me han robado en este 10 Que lo había metido prácticamente en uno Y en el anterior Me han robado el del jarrón Que lo había metido también prácticamente en dos Es verdad, el jarrón Y luego el de hoyo en uno El hoyo en menos cinco Hemos empezado Ha sido Ha sido terrible Y te has quitado las máscaras Te ha quitado la máscara También ¿La máscara? La máscara